Vamos a seguir desarrollando la teoría de diamantes para pillar a tres bandas. Los números en rojo son los valores de la banda de salida. En la banda larga, estos son, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, y 50 el rincón. Otras teorías proponen, para el rombo del rincón de la banda larga, el valor 47,5, si bien, se toma como criterio, que el taco pase por ese rombo en el momento del limaje. En la banda corta, los números de banda de salida son, 50, 60, 70, 80, 90, y 100. También los hemos caracterizado en rojo. Los números en azul son los valores de la banda de ataque, es decir, la primera banda que tocará nuestra bola, desde 0 a 50 son valores por cada rombo y, a partir de ahí, son valores cada medio rombo. Los números en blanco son los valores de la banda de llegada, desde 0 a 40 van de rombo a rombo y, a partir de ahí, se adjudican por cada medio rombo. Repetimos que tengas cuidado en no confundir estos valores con los de la banda de salida. Vamos a estudiar esta posición, las bolas 2 y 3 indican que la llegada correcta es 20. Imaginemos ahora la línea que va desde la salida 50 hasta el ataque 30. Situemos en un lugar de esa línea la bola blanca. Sabemos, según esta teoría que salida tiene que ser igual al punto de ataque más el punto de llegada, o, dicho de otra forma, punto de ataque es igual a punto de salida menos punto de llegada. En esta posición, la llegada es 20, y la salida es 50, por tanto, deducimos que el punto de ataque es 50 menos 20 igual a 30. Se pretende esta trayectoria. Recordar que el sistema funciona imprimiendo efecto máximo o casi máximo, en este caso, en la izquierda de la bola. En esta otra posición vemos que la llegada es 10. Imaginemos ahora la línea que va desde la salida 60 al ataque 50, y situemos en esa línea la bola blanca. Se pretende la siguiente trayectoria. En este caso se verifica que ataque es igual a salida 60 menos llegada 10, es decir, punto de ataque 50. Entenderás que lo frecuente es que, tanto la línea de llegada como la de salida, no van a coincidir exactamente con los rombos. Vamos a ver esta posición en la que propondremos el protocolo que nos parece más conveniente. Lo primero es determinar la línea de llegada. Puedes ver que las bolas 2 y 3, están ubicadas entre las llegadas 10 y 20. Buscando la paralela a ambas líneas, encontramos que se hallan en la llegada 14 aproximadamente. Línea azul discontinúa. Repito, este es el primer paso que siempre hay que dar, determinar la línea de llegada. El resultado ha sido 14, pues bien, lo que no hay que hacer ahora es determinar exactamente dónde está la bola jugadora o bola 1. Esto es así porque lo que realmente nos interesa es deducir un punto de ataque. Procedemos de la siguiente manera. Llegada igual a 14. Vamos entonces a buscar líneas de salida hacia ataque que, restando se den 14. Estas líneas las trazaremos visualmente desde salida de rombos reales, es decir, los numerados como 50, 60, 70, etc. Si te fijas en la posición de la bola 1, ésta debe encontrarse cercana a los valores de salida 50 o 60. Pues bien, supongamos que la bola 1 estuviera en la salida 50, si queremos alcanzar la llegada 14, nos encontramos que 50 menos 14 da 36. Si la bola 1 estuviera realmente en esta línea, entonces atacaríamos hacia el 36. Ahora tomemos la salida 60, si le restamos la llegada 14, nos da como punto de ataque 46. Visualizamos la línea que va desde la salida 60 al ataque 46. Si la bola 1 estuviera en esta línea, atacaríamos efectivamente hacia el 46. Pero la bola 1 está realmente entre estas dos líneas, lo que hacemos es visualizar una línea paralela a ambas. Al trazar visualmente esta línea deducimos que el punto de ataque es aproximadamente 42. Atacamos pues hacia ese punto. Antes de tirar puedes, si quieres, hacer una comprobación previa. Se ha deducido que el punto de ataque es 42 y que la llegada es 14, esto da un punto de salida igual a 42 más 14, es decir, 56. Puedes comprobar en el imagen si el taco pasa por este valor. Si no fuera así, entonces debes realizar alguna pequeña rectificación. Insisto nuevamente, porque es muy importante. No comiences nunca intentando averiguar cuál es el punto de salida, pues te llevaría a cálculos lentos y complicados, sobre todo si la bola 1 está separada de las bandas. En siguientes tutoriales, seguiremos con el desarrollo de la teoría de diamantes, complementos de la misma y ampliaciones, correcciones del sistema, así como las técnicas adecuadas de ejecución para la misma. Suscríbete a htp2.billarmetodico.blogspot.com Así como al canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!